Pero cuando llegas a casa y tú quieres platicar con tu esposa, con tu esposo, ¡Ay! No me hables de la empresa, no me hables de tu trabajo. Hola sobrevivientes, bienvenidos a Negocios Modo Sobreviviente aquí en YouTube. Muchas gracias por estar aquí el quinto sábado con Eduardo Salazar. Les recordamos que se suscriban al canal, que le den like, que dejen sus comentarios y que compartan con todos sus amigos, compañeros de trabajo. Los temas que estamos tratando con Lalo Salazar son muy importantes para la época en la que estamos viviendo, donde la pandemia ha venido a transformar los negocios, las actividades comerciales. Y él nos está dando las bases y las recomendaciones para poder llevar a cabo esta transformación. Pues ya estamos aquí muy ansiosos, esperando la participación de Lalo, porque hemos podido, gracias a su participación, mejorar en varios aspectos en nuestra empresa, ahora que estamos en Modo Sobreviviente. Con muchas ganas y mucho gusto, le damos la bienvenida a nuestro gran invitado, Eduardo Salazar. ¿Cómo estás? Muy bien, Rick. Muy buenas tardes, Gil. Muy buenas tardes. Estoy muy contento de estar aquí otra vez con toda la gente en Modo Sobreviviente, disfrutando cada semana, compartir con todos la experiencia y también aprendiendo, también aprendiendo de toda la gente que nos escribe y se comunica con nosotros, que nos hace preguntas y dándole continuidad esta semana a lo que ya venimos trabajando con planeación estratégica de ejecución en las semanas anteriores y hoy centrados en un tema muy interesante, muy apasionante, que es la estrategia comercial. Pues si en este tema las organizaciones no vivan, yo creo que podríamos decir que es el oxígeno actualmente de todas las organizaciones en un mundo que está cambiando constantemente y que nos implica cuatro consideraciones que ya hemos mencionado en los otros programas, pero lo vamos a repetir, Gil, nos pide que seamos rápidos, que seamos flexibles, que tengamos una inteligencia estratégica desarrollada y también una inteligencia emocional para caminar cada día como organizaciones tomando en cuenta el factor humano. Pues la estrategia comercial también se viste de estos elementos y nos invita a tener un gran dinamismo para estar cerca de nuestro mercado y de nuestros clientes. Oye, ahorita que decías que el sistema comercial es el oxígeno, pues más bien el oxígeno es el ingreso que hay a través del esfuerzo que hace el sistema comercial, ¿no? Claro, pues las ventas, las ventas va a ser siempre la estrella de la corona o la joya de la corona, más bien diríamos, la piedra preciosa. Y bueno, eso tiene una evolución enorme en cada momento de la historia de la humanidad. Donde mencionábamos la importancia de la planeación estratégica, saber nuestra misión, visión, objetivos estratégicos, nuestras fortalezas, oportunidades, habilidades, amenazas, pero sin una buena estrategia comercial, estos objetivos o esta filosofía o esta planeación estratégica, pues prácticamente no sucederá. De ahí que la comprensión de cuál va a ser nuestra estrategia comercial, pues debe de ser muy sistemática, muy metódica, pero sobre todo muy rápida, Gil. Y esto implica que conozcamos nuestros productos, nuestros servicios, nuestro mercado, nuestros clientes. Y algo muy interesante, Gil, qué tan preparados estamos en nuestra estructura interna de la organización para dar respuesta a estas necesidades comerciales, porque eso no es labor. Si bien todo el proyecto comercial sucede hacia afuera, es en la estructura de la organización donde se va a gestar la excelencia en el servicio. Y hasta el producto, ¿no? Porque algunas organizaciones trabajan para tener el producto que después llega a las manos del consumidor. Claro, producto o servicio vamos a darnos cuenta que va a estar inmerso en una cadena clienta proveedor muy alta, muy extendida, pero definitivamente si nosotros queremos tener en este sentido de que bien comentas que fue primero el huevo o la gallina, ¿qué tenemos primero? ¿Un mercado o un producto o un producto para un mercado? Y ahí empezamos a darle vueltas a las ideas. Pero lo que sí sabemos, sabemos hoy día, es que más que esa definición de qué es primero, habrá que tener claridad que lo que va a marcar ahora una determinación importante es la necesidad cambiante del consumidor. Eso hace que productos que hoy tienen un liderazgo indiscutible probablemente mañana queden fuera de cualquier requerimiento de la sociedad, en este caso de nuestro cliente. Y estar preparados dentro de nuestra infraestructura organizacional para este tipo de transiciones habla muchísimo del tipo de personas que hoy día requerimos en las organizaciones, ¿no? Y que también hablábamos un poquito del factor humano en programas anteriores. Una organización debe tener claridad desde la menor posición, y me refiero en el organigrama, a que existe para dar atención a un cliente como propósito final y propósito primero, ¿no? O sea, eso es lo interesante. Cuando tenemos esta alineación, entonces sabemos que estamos para apoyar al área comercial en la estrategia que nos mantiene a todos, que es vender y lograr el mayor número de ventas posible. Algo muy importante es identificar quién es nuestro cliente, ¿sí? Sí, creo que esa es una tarea de la estrategia comercial. Llamémosle inteligencia comercial. Debe haber un área de inteligencia que nos suministre información para que nos diga quién es nuestro cliente, cómo ha evolucionado nuestro cliente. Puede suceder algo muy interesante. Hay algunas empresas que tienen un divorcio tal entre su área comercial y su área operativa o su estructura, que encontramos expresiones del área operativa que les dicen al área comercial, educa a tu cliente, forma a tu cliente, capacita a tu cliente, porque nuestro proceso es así. Y eso hoy día es un divorcio con los mercados. Realmente tenemos que estar muy atentos para darle a nuestro cliente el mayor valor y también darle el mayor número de canales posibles para que pueda adquirir nuestros productos y servicios. Ya el módulo que venimos impulsando por años probablemente está desgastado. Entonces, yo creo que en este sentido el cliente tiene la razón, pero el problema radica en que tengamos una buena definición del cliente. Porque si nuestro producto o servicio está direccionado a un mercado claramente definido y nuestra estrategia de posicionamiento, nuestra estrategia de atracción está mal ubicada, nos van a estar llegando leads que nada tienen que ver con lo que a nosotros nos interesa. Esa definición de producto o servicio, a quién voy dirigido, cómo es esa definición de cliente específica, nos va a permitir que la estrategia de marketing, marketing digital o el marketing que vayamos a impulsar sea acorde a esa definición. Entonces, los leads que nos van a llegar tendrían que ser con mayor grado de aproximación a lo que deseamos. Definitivamente el cliente sigue teniendo la razón y el que no lo crea, pues vamos a ver cuánto dura su negocio. Hoy día no puedes darte el lujo de que existe ese divorcio, ni siquiera una mala relación. O sea, pensándolo en términos de pareja, ni siquiera nos podemos dar el lujo de que exista una mala comunicación o una mala relación. Es crucial que las organizaciones hagan más estrecha su vínculo de comunicación para que no tarde tanto tiempo en llegar a las personas que toman las decisiones, la información. Hoy hablamos de organizaciones con una composición de organigrama diferente, donde la comunicación entre las áreas puede ser más lineal y de esa manera compartir riesgos, compartir triunfos y, por supuesto, llevar en mayor armonía la estrategia. No puede existir ni divorcio ni mala relación entre la estrategia comercial y la estrategia operativa. Pero yo creo que la estrategia comercial, claramente, ya lo hemos mencionado, pero lo vamos a puntualizar, está muy claro el enfoque hacia tu estrategia de marketing, muy fuerte tu enfoque hacia tu inteligencia comercial, implica el gran conocimiento de tu mercado y de tu consumidor y su propio comportamiento. Daríamos un apartado especial a la clara y perfecta definición de tus productos y servicios, porque va a ser la forma en la que te comunicas con tu área de marketing. Y también, por supuesto, darle un peso fundamental a tu fuerza de ventas. Sea cual sea, tú vas a requerir una fuerza de ventas. Entonces, esta fuerza de ventas debe estar definida en consideración y en función de habilidades y competencias de nivel superior. No puedes tener a tu peor jugador vendiendo. Ahí debes de tener a la elite de tus colaboradores, enamorados de tu marca, embajadores de tu marca, apasionados de tu marca y con un amplio conocimiento de sus capacidades características para trasladar beneficios a nuestros consumidores. Entonces, yo creo que esos son elementos cruciales de una estrategia comercial. ¿Una historia que nos puedas contar? En este proceso de la consultoría de negocios, a veces la parte comercial ventas resulta ser como lo que nadie quiere, ¿no? O sea, de hecho, en la experiencia que tengo, cuando hoy día me piden trabajo, me piden, oye, ¿tienes trabajo para mí? Oye, tengo muchísimo trabajo en el terreno de las ventas. No, 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 dame algo más seguro, algo administrativo. Y hoy día la traducción de dame algo administrativo es dame algo donde no haga nada. O sea, a mí denme el trabajo, yo guardo, yo administro, yo acomodo, yo tengo organizado, pero a mí no me pongas a vender. Entonces, yo creo que ese perfil actual de muchísimas posiciones y de muchísimas personas está obsoleto y es crucial. Cada una de las personas reconozca su aportación de valor al negocio y la impulsemos. Si yo tengo una persona dentro de mi organización que solamente está para contestar el teléfono, claro que cumple una función específica importante, pero si solamente se queda ahí, no le está agregando valor. Qué interesante que es que a la hora que tome una llamada se convierte en un promotor de la marca, en un impulsor de productos y servicios, en una antena que detecta oportunidades. O sea, eso habla de otro perfil de personas. Yo creo en la experiencia, Gil, cuando me topo con las organizaciones, muy pocas empresas tienen esta claridad de que todos vendemos. Todos vendemos, todos somos agentes de promotor. Y algo que también te puedo decir en el terreno de la estrategia comercial, Gil, y es una experiencia durísima, incluso llega a romper con muchas familias, pero cuando llegas a casa y tú quieres platicar con tu esposa, con tu esposo, ay, no me hables de la empresa, no me hables de tu trabajo. Conforme pasa el tiempo, nosotros cada vez somos nuestro trabajo, nuestro negocio. Y cuando me dicen, no me hables de tu negocio, no me hables de tu empresa, entonces empezamos a generar un distanciamiento entre la propia pareja porque no logramos comprender que somos vendedores de tiempo completo. Y hablamos de lo que nos apasiona, hablamos de lo que nos gusta. Y qué padre, que digo, sin desgastar al cónyuge o a la cónyuge, para que podamos ser coprotagonistas de nuestro negocio. Entonces, imagínate qué interesante es. ¿De qué habla la gente cuando se reúne? Pues de todo menos de lo que hacen. Alguien lo prohibió, no sé por qué razón, pero alguien prohibió en las reuniones familiares hablemos de lo que hacemos. Y entonces resulta que nadie nos compra porque nadie sabe qué hacemos. Y entonces es un absurdo, ¿no? Es un absurdo, porque por otra parte hay un discurso que dice, si tienes oportunidad, cómprale un amigo, cómprale un familiar, cómprale a un hermano. Pero cómo, si tienes prohibido por política de quién sabe quién, que en las reuniones de familia no se habla de negocio. Por Dios. Creo que hay una experiencia muy interesante, Gil. Y yo te lo digo, que yo me enfrento con esto con mucha continuidad. ¿Cómo se van a enamorar nuestros hijos de lo que hacemos si nunca hablamos con ellos de lo que hacemos? O los papás prefieren que se vayan a embolsar productos a farmacias Guadalajara, porque ahí sí les dan dinero luego, luego. Entonces, hay tantos absurdos alrededor de la estrategia comercial, Gil, que vamos a encontrar como anécdota que prácticamente no hay universidades de ventas. Hay muy pocas, mucho, muy pocas. Y creo que la función de ventas está orientada a alguien que se quedó sin chamba o a alguien que no quiso estudiar. Y eso hay que cambiarlo. Muy bien, Lalo. Muchísimas gracias por este programa, por esta entrevista. Yo sé que eres una persona súper ocupada, pero por eso también te agradecemos el hecho de que estés aquí con nosotros y que nos compartas tu conocimiento y experiencia de ser un consultor profesional y dedicado 100% a esto que es los negocios. Gil, muchísimas gracias. Estamos listos para nadar en modo sobreviviente, pero con crecimiento personal. Es correcto, sobrevivientes. Pues ya vimos el día de hoy una buena empresa empieza desde adentro, desde un buen jefe, un buen líder. La empresa tiene que funcionar como relojito suizo porque todos somos parte de ella y somos la cara de la empresa. Si estemos adentro o estemos afuera, todos tenemos que estar cómodos, estar a gusto, estar en un ambiente que realmente nos agrade para ponernos la camiseta de la empresa y finalmente que salga hasta la parte de venta. Que los vendedores realmente tengan ese cariño para su empresa, que lo genere desde el dueño tal vez para que así sean muchísimo más rentables hacia la empresa. Entonces, sobrevivientes, recuerden, pónganse la camiseta. Nos vamos a estar viendo todos los sábados con nuestro excelente invitado, Eduardo Salazar. Muchísimas gracias, Lalo, por tu tiempo, gracias por tu plática y por estar aquí con los sobrevivientes. Y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 13 horas, hora centro de México en Negocios Modos Sobrevivientes, su canal de YouTube, donde pueden entrar, comentar, dejar sus likes, suscribirse y compartirlo. Un gusto, estimado Lalo. Gil, nos vemos. Gracias, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.